Está en proceso una fábrica de fusiles, por ejemplo, la fábrica de pólvora, la fábrica de radios, que nos van a permitir a nosotros tener una industria autosustentable, no solamente para mantener el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino también para satisfacer sus necesidades de servicio, de consumo de artículos terminados. Entonces, yo propongo desde aquí, viendo estas instalaciones, maravillosas instalaciones, de esta empresa mixta, del grupo Atahualpa, con la Fuerza Armada a través de Cabin, y lo he dicho ya en reiteradas oportunidades, que aquí tiene que salir lo que nosotros llamamos la bolsa de recluta. Buena parte de la bolsa del recluta, que es el equipamiento inicial, la dotación inicial del soldado, cuando hay intrafilas castrense, tiene que salir de aquí. Esto es un complejo que trabaja la parte textil, bueno, fuertemente, más de 3 millones, casi 4 millones de unidades salieron el año pasado de este complejo. Complejo que también ha generado más de 3 mil empleos directos, y cerca de 7 mil empleos indirectos. Entonces, es buscar los mecanismos, queridos compañeros, no me voy a alargar en esto, porque repito, continuar en el discurso es perder tiempo. Pero tenemos que buscar los mecanismos en las mesas de trabajo que vamos a juramentar ya en los próximos minutos, con los mecanismos, con la flexibilidad que requiere el tiempo histórico, con la visión que requiere el tiempo histórico, con el alcance que requiere el tiempo histórico, con la criticidad, con que veamos todos los procedimientos. Y de una vez, bueno, como ya lo decía, no solamente autoabastecer la Fuerza Armada en sus necesidades y su nivel de apresto operacional, sino irnos más allá, como nos lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, claramente en el artículo 328, como una tarea fundamental, nuestra participación activa en el desarrollo nacional. Allá está, por ejemplo, la Guardia Nacional en la mesa de exportación, participando en la mesa de exportación. Allá está también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participando en la mesa de producción agrícola, para poner, como ya le hemos manifestado a nuestro comandante en jefe, toda la plataforma logística, humana, el despliegue territorial de la Fuerza Armada al servicio de la coyuntura que estamos viviendo y del propósito que nos hemos planteado para construir una economía verdaderamente productiva. ya todos sabemos por qué tenemos que hacerlo. Entonces, yo quiero agradecerles a todos, queridos compañeros, que pongamos, bueno, primero por su asistencia a este acto, donde vamos a dejar instaladas todas las mesas de infraestructura industrial, las mesas de productos terminados, equipos, los bienes de servicios, etc. Todas las mesas que tenemos planteadas conformar y todas las que también, Viceministro de Planificación y Desarrollo, puedan resurgir o surgir en el desarrollo, pues, de la dinámica propia que vamos a empezar a desarrollar en el día de hoy. Así pues que, bienvenidos con toda la creatividad, la innovación, bienvenidos con el sentido crítico, pero bienvenidos también con la convicción de que todos, unidos como hermanos y venezolanos y venezolanas, tenemos que darle rumbo definitivamente a un nuevo modelo productivo en Venezuela. Esa es la convocatoria, esa es la invitación y ese es el trabajo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Muchísimas gracias a todos. Estoy muy optimista, muy optimista de que vamos a salir adelante. Venezuela no se merece otro destino, sino su desarrollo, su bienestar, su felicidad. No se merece otro destino, sino su paz, la paz republicana. No hay otro mapa planteado en el escenario venezolano, sino salir adelante ante las dificultades que nos ha puesto la vida, el destino, las coyunturas geopolíticas, internacionales, transnacionales y también las coyunturas nacionales. Vamos pues, manos a la obra. Muchísimas gracias. Chávez vive independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Venceremos. Gracias.